Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Venid, aclamemos al Señor. ¡Demos vítores a la roca que nos salva! ¡Entremos a su presencia dándole gracias! ¡Aclamándolo con cantos! ¡Aleluya! 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 ¡La tierra firme que modelaron sus manos! ¡Entra, postrémonos por tierra! ¡Bendiciendo al Señor, creador nuestro! Nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de masa en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi corredad, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. La bella flor que en el suelo, plantada, se vio marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. De tierra estuvo cubierto, pero no fructificó, del todo hasta que quedó, en un árbol seco injerto. Y aunque a los ojos del suelo, se puso después marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Toda es de flores la fiesta, flores de finos olores, Más no será todo en flores, porque flor de fruto es esta. Y mientras su iglesia grita, mendigando algún consuelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Que nadie se sienta muerto, cuando resucita Dios. Que si el barco llega al puerto, llegamos junto con vos. Hoy la cristiandad se quita, sus vestiduras de duelo. Ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Amén. El que tenga sed, que venga a beber, te valde el agua viva. Aleluya. El que tenga sed, que venga a beber, de valde el agua viva. Aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugó. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que tenga sed, que venga a beber, de balde el agua viva. Aleluya. Rendido homenaje al Señor, que hizo el cielo, la tierra, el mar, y los manantiales. Aleluya. Rendido homenaje al Señor, que hizo el cielo, la tierra, el mar, y los manantiales. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. ángeles del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor, aguas del espacio, bendecida al Señor, ejércitos del Señor, bendecida al Señor, sol y luna, bendecida al Señor, bendecida al Señor, astros del cielo, bendecida al Señor, lluvia y rocío, bendecida al Señor, vientos todos, bendecida al Señor, fuego y calor, bendecida al Señor, fríos y heladas, bendecida al Señor, rocíos y nevadas, bendecida al Señor, témpanos y hielos, bendecida al Señor, escarchos y nieves, bendecida al Señor, noche y día, bendecida al Señor, luz y tinieblas, bendecida al Señor, rayos y nubes, bendecida al Señor, bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos, montes y cumbres, bendecida al Señor, cuánto germine la tierra, bendiga al Señor, manantiales, bendecida al Señor, mares y ríos, bendecida al Señor, cetáceos y peces, bendecida al Señor, aves del cielo, bendecida al Señor, fieras y ganados, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos, hijos de los hombres, hijos de los hombres, bendecida al Señor, bendiga Israel al Señor, sacerdotes del Señor, bendecida al Señor, siervos del Señor, bendecida al Señor, almas y espíritus justos, bendecida al Señor, santos y humildes de corazón, bendecida al Señor, santos y humildes de corazón, bendecida al Señor, santos y humildes de corazón, bendecida al Señor, 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 Rendí homenaje al Señor Que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales ¡Aleluya! Los fieles festejan la gloria del Señor ¡Aleluya! Los fieles festejan La gloria del Señor ¡Aleluya! Cantada al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los cieles Que se alegre Israel por su Creador Los hijos de Sion por su Rey Alabad su nombre con danzas Cantadle con tambores y citarás Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca Y espada de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas A los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Los fieles festejan La gloria del Señor Aleluya Dios resucitó a Jesús al tercer día Y nos lo hizo ver No a todo el pueblo Sino a los testigos que Él había designado A nosotros Que hemos comido y bebido con Él Después de su resurrección Nos encargó predicar al pueblo Dando solemne testimonio De que Dios lo ha nombrado Juez De vivos y muertos El testimonio de los profetas Es unánime Que los que creen en Él Reciben por su nombre El perdón de los pecados Cristo, Hijo de Dios vivo Ten piedad de nosotros Aleluya, Aleluya Cristo, Hijo de Dios vivo Ten piedad de nosotros Aleluya, Aleluya Tú que has resucitado Tú que has resucitado de entre los muertos Aleluya, Aleluya Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Cristo, Hijo de Dios vivo Ten piedad de nosotros Aleluya, Aleluya Jesús dijo Jesús dijo ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre Aleluya Jesús dijo ¿Quién me ha visto a mí? ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Jesús Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró A nuestro Padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia De nuestro Dios Nos visitará El Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven En tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús dijo ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre ¡Aleluya! Oremos a Cristo Autor de la vida A quien Dios resucitó De entre los muertos Quien por su poder Nos resucitará también a nosotros Y dígamosle Cristo Vida nuestra Sálvanos Cristo Luz esplendorosa Que brillas en las tinieblas Rey de la vida Y salvador De los que han muerto Concédenos vivir hoy En tu alabanza Cristo Vida nuestra Sálvanos Señor Jesús Que anduviste Los caminos de la pasión Y de la cruz Concédenos Concédenos que Unidos a ti En el dolor Y en la muerte Resucitemos también contigo Cristo Vida nuestra Sálvanos Hijo del Padre Maestro Y hermano nuestro Tú que has hecho de nosotros Un pueblo de reyes Y sacerdotes Enséñanos a ofrecer Con alegría Nuestro sacrificio De alabanza Cristo Vida nuestra Sálvanos Rey de la gloria Esperamos anhelantes El día de tu manifestación gloriosa Para poder contemplar Tu rostro Y ser semejantes a ti Cristo Vida nuestra Sálvanos Dirijámonos ahora al Padre Con las palabras Que el Espíritu del Señor Resucitado Pone en nuestra boca Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos De todo mal Señor tú que te has dignado Redimirlos y has querido Hacernos hijos tuyos Míralos siempre con amor De Padre Y haz que cuantos Creemos en Cristo Tu Hijo Alcancemos la libertad Verdadera Y la herencia eterna Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive Y reina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por dos siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Y les acompañe siempre Amén Puede vivir en paz Demos gracias a Dios Amén 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 Amén